Música Entrando en materia Hace algunos meses el reclamo fue de que se movían de manera ilegal Y la idea en primera instancia era darle legalidad a la movilización del ganado de ustedes Se dio la tarea de la capacitación de la persona que va a estar aquí al frente De las guías Y algo muy importante creo Le vamos a dar una legalidad con el costo Igual que si fueran a la asociación ganadera local de Guimanguillo A la que tenemos en la cabecera municipal No se van a tener que trasladar para ir a sacar una guía cuando tengan que mover Entonces creo que de ahí empieza el beneficio, el respaldo Para fortalecer que ustedes se muevan, insisto, de manera legal Trajimos por ahí ya el equipo de cómputo que era indispensable Mi nombre es Agustín Moreno López Delegado de Ciudad La Venta Aparte socio de esta delegación ganadera Y vemos con buenos ojos este proyecto que traen para acá Para nuestra delegación ganadera de aquí de La Venta Y nos va a ayudar mucho Mil quinientos pesos por inscripción de los nuevos socios Es muy barato Y los beneficios se van a venir reflejando en días próximos Esperemos que le demos real de esta delegación ganadera Que ha estado olvidada por muchísimos años No, eso está muy bien porque nos permite tener legalidad y con transparencia Hacer todos los trámites que se nos piden Qué bueno que estos movimientos vinieran más seguido y le dan realce a nuestra ciudad Mi nombre es Jessica, soy productora de La Venta Me convenció lo que vinieron a decir del programa De cambiar de la sede a acá Porque si ya nos tramite es un poquito más rápido Quería Guimanguillo es un poquito más complicado Somos como una hora y media de camino Me parece perfecto que lo hayan cambiado para acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video